Prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo con el Xiaomi Mi Max 3 Este móvil tan grande que puede servir también como tabla de surf, skateboard y tabla de planchar Vamos a caminar un poquitín, rápido Me imagino que a esta velocidad de grabación no habrá estabilización Veo bastante movimiento, aunque luego a veces me sorprende Y vamos a girar un poco, a panear Y noto como que si haciese algunos tirones al girar No sé si se verá en el vídeo al final Vamos a ver Vamos a hacer autoenfoque Vamos a ver Le cuesta un poco, vamos a probar con lo que es la llave Ahora sí Le cuesta un poco volver Lo coge, ahora bien Ahora le cuesta coger un poco el objeto Vuelve un poco Vamos a probar caminando Parece que se lo piensa bastante más Y vamos a girar un poco más Y vamos a ver que lo coja bien Y vamos a hacer zoom Vamos a fijarnos ahí mismo Y esto sería el zoom máximo La verdad es que es bastante engorroso coger este smartphone Este tamaño para mi, la verdad es que no se adecua bastante bien Bueno pues, yo creo que puede valer Vamos a ver que tal se porta por la noche De acuerdo pues grabación a 1080-60 Con el Xiaomi Mi Max Por la noche Se ve bastante oscuro Se ve bastante oscuro Solo puedo activar lo que es la luz O el flash Parando la grabación Vamos a movernos un poco más Y vamos a probar hacer el autoenfoque Y las pruebas que hacemos siempre Vamos a ver Podéis ver la prueba con el flash puesto en la grabación a 4K Si? De acuerdo? Si, bastante bien Vamos a ponernos aquí que hay un poco más de luz De paso veis el paneo que he hecho Si, bastante bien Lo que veo es que pierde bastante más luminosidad que por ejemplo cuando he grabado a 4K Bueno Vamos a hacer zoom Vamos ahí Podemos pausar, tomar foto y ir para la grabación Y bueno pues Ya me decís Creo que puede valer Vamos a caminar un poco No creo que haya estabilización, lo dudo Vale? Y bueno pues Como siempre si os ha gustado le dais me gusta No olvidéis suscribiros al canal Y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Un saludo! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver